¿Qué tal? Bueno, antes de nada, no sé, no sé qué decir, pero bueno, hola, compis, muchísimas gracias por estar aquí conmigo hoy. Bueno, os voy a presentar al equipo con el que está trabajando para lo que vamos a hacer hoy, ¿vale? Bueno, esta es Laura, DJ, un aplauso por favor. Y estas son las dancers más guapas del mundo, que son Valeria y Sandra. Va a ser una cosa muy cortita, van a ser sus otras canciones, pero bueno, para empezar, las formamos. Bueno, aquí es. Se están tapando los ojos, como pueden no mirar, si siento que quema por dentro, que ya no va más hacia atrás, sigue avanzando lento, todos se han quedado quietos, alguien a parado el tiempo. Nunca le di despertar que alguien me saque del cuerpo, de este peso la mitad. Oigo sus voces que no dicen nada, ya no tengo miedo, me quiero marchar, miro sus ojos y no veo nada, todo es mentira, ya no veo nada, nada. No dicen nada, ya no tengo miedo, me quiero marchar, miro sus ojos y no veo nada, todo es mentira, ya no veo nada, nada. Me hace un montón de ilusión esta introducción, me gusta un montón, me parece súper divertida. Bueno, vamos a seguir con un tema.